Y nuevamente ingresaron a una institución educativa. Ya está nuestro compañero Luis Chera para ampliarnos esta información que hoy todos lamentamos. El hecho de ingresar a una escuela, robar inclusive muchas veces insumos que se utilizan para elaborar el almuerzo o la merienda. Vamos a conocer exactamente qué sucedió en esta escuela de Fe y Alegría. Adelante. Muy buenos días compañeros y es así. En la escuela Oñundivé de Fe y Alegría, ubicado en el barrio San Carlos de la ciudad de Luque, se encontraron con una terrible noticia por decirlo así. Ingresaron por la parte superior de uno de los baños que da directo a la dirección de la institución y se robaron aparentemente, hasta el momento lo que se pudo constatar es que se robaron computadoras de uso pedagógico. Ya nos encontramos con el director Héctor Orubé quien nos va a explicar acerca de lo ocurrido aquí en la escuela. Buen día director, ¿cómo está? Buen día y justamente como usted lo había dicho, al regresar hoy para retomar las clases ya nos encontramos con esta sorpresa de que entraron por el techo del baño, el pasillo que da a la dirección y a la coordinación pedagógica. ¿Qué es lo que se pudo constatar hasta ahora director de lo que se pudo llevar de la dirección? Y a simple vista lo que no están son dos o tres notebook, no sabemos si dentro del cajón donde guardamos ahí están todas las guardadas o también las llevaron. Porque no estamos tocando, estamos aguardando personal de criminalística a ver si nos pueden recabar algún dato que nos pueda ayudar a dar con la gente que realizó esto. ¿Qué más tendrían dentro de la dirección que pudo haber sido extraído? Y hay varios objetos, televisión, está la radio, están los amplificadores, lo que podrían haber llevado una guitarra. También había un poco de dinero que tampoco sabemos si ya fue llevada porque no tocamos nada todavía. Entiendo. Bueno compañeros, aquí vemos que un poco más al fondo de la dirección también hay una especie de depósito en donde se ve que se ingresó también y se hurgó por todos. Esperemos también que no se haya extraído nada de ese lugar. Vemos un poco también en la entrada de la dirección que la cerradura fue un forcejeada, como se dice, una puerta de lámina que no requiere mucha fuerza para ingresar. Ellos ingresaron, repetimos, por el baño que se encuentra aquí a nuestra derecha, se encuentra pegada a la oficina de la dirección. Y directo pasaron a la oficina de la dirección. Bueno, esta es la situación ahora mismo donde aparentemente son notebooks que se utilizan, que son de uso pedagógico para estudiantes de esta institución, fueron extraídas.